Casi todo el mundo en República Dominicana está contento con los resultados de la operación Y digo casi todo el mundo porque es evidente que todo aquel que ha sido mencionado o citado o encartado en el PRM Así como los que han salido en fotos con el poderosísimo señor Mosquea en el PLD Deben estar, digamos lo que sea, menos contentos Ahora, lo que tenemos que revelar a continuación tiene que ver con siete nombres claves Y es que señores, Falcón es todo, menos un cuento de hadas Recordemos que la misma fue iniciada por el gobierno norteamericano Y que durante un gran tramo de la misma, dicho por el mismo Francisco Domínguez Brito No se le dio participación a las autoridades dominicanas Cosas que cambió cuando llegó el nuevo gobierno Que por cierto, en otro capítulo tenemos que revelar algo muy interesante Y que tiene que ver con todo esto Algo que se dio entre Mike Pompeo y el presidente Luis Abinader Recién este pues se estrenó como presidente Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Señores, hay siete nombres claves que nos han hecho quedar muy mal parados ante Estados Unidos Y son los nombres de los siete prófugos a este instante Que los voy a citar uno a uno Comenzando por el poderosísimo señor Mosquea Del cual aún no se sabe absolutamente nada Pero después de él está un tal Harrington José Mosquea Núñez Que es otro hermano del poderoso señor Mosquea Aparte del que se atrapó ayer en Puerto Plata También está Claritza Andreina Mosquea Eduardo Sabrá Dios si también es hermana de él Sigue Kelvin Alexander Torres Bueno Osiris Medina Díaz Así como los hermanos Alberto de Jesús Polanco Y Alberto Emanuel de Jesús Polanco Siete personas que están prófugas ¿Qué es lo que ha pasado? Que Estados Unidos, y me parece que hacen una apreciación correcta Si fuese yo, hubiese hecho la misma lectura Han caído en cuenta en que esas fugas No pudieron darse sin tener esos elementos Un recurso humano tanto en el Ministerio Público Como en la Procuraduría Que les estuviese pasando información Y aquí viene un dato Ustedes recuerdan que en el caso de la captura de Maldonado Castro Se divulgó que el teléfono del mismo estaba interceptado en tiempo real En el caso de estas siete personas que estoy citando ahora Todos sus aparatos móviles estaban interceptados hasta un día X En el cual se perdió la conexión con los mismos ¿Qué significa esto? Que alguien o en la Procuraduría o en el Ministerio Público Quitó esa conexión Y es evidente que ese alguien o esos Operaban pichándole el juego para esos intereses Yo pudiese, y lo que sigue después del dato es una conjetura de mi parte Lo digo honestamente Yo pudiese sospechar que esos dos o tres que están trabajando en el Ministerio Público Y en la Procuraduría pasando información a esta gente Tienen que estar o venir del área de profesionales de carrera Aquellos que no se pueden cancelar alegremente Repito, es una conjetura mía No tienen que ser todos Pasa con que sean dos o tres Aprovechando su situación de ser profesionales de carrera Y que por lo tanto, como no van a ser despedidos Pues pueden tener continuidad en la información Que a nivel administrativa pasa por sus manos y sus ojos Y aquí viene la otra bomba ¿Qué es lo que está pensando seriamente Estados Unidos? Y admito que el seriamente se lo agrego yo ¿Qué está pensando el tío San? Señores, en sacar de la operación a la parte dominicana No porque ellos entiendan que Miriam Germán y los gemelos fantásticos Tienen parte de la culpa No, no, no Ellos saben perfectamente Y es aquí donde está el gran problema Que esa estructura de informantes Opera de manera paralela A la voluntad de Miriam y de los gemelos fantásticos Ese es el dato Esa reunión que ustedes vieron ayer Que se dio a conocer en la prensa Que hizo Miriam Germán Con el grupo de fiscales que está manejando El tema de la operación Tenía como finalidad principal Tratar el tema de la fuga de información Señores, siete prófugos Siete personas de las cuales el ministerio público Y la procuraduría tenía información en tiempo real Porque sus teléfonos estaban intervenidos Y de repente un chasquido Y ya no Eso es muy grave Eso es demasiado grave Hemos hecho un papelazo Y ojo con algo No es que a mí me interese mucho quedar bien con el tío San Porque siempre he planteado De que tenemos que tener autonomía en todo Pero bueno Ya los gobiernos dominicanos Comenzando con Danilo Medina Decidieron darle el go A los falcón Y Estados Unidos decidió Darle participación Al gobierno dominicano Entrando Luis Abinader Pero estos siete prófugos Ahí hay un problema Para que usted me entienda A este segundo República Dominicana Está caliente con Estados Unidos A un punto que Se está sopesando Se está barajando Continuar la operación Sin la participación De la parte dominicana Esa es la primicia Que tenía Que compartir con todos ustedes Naturalmente Este es un tema Que continúa Porque Hay una bomba Que vamos a tocar Con lujos de detalles En otro capítulo La figura Del enigmático Senador Que estaría A punto De caer Y que va A provocar Un impacto Al más puro estilo De lo que ocurrió El 6 Y el 9 De agosto De 1945 En Hiroshima Y Nagasaki ¿Recuerdan ustedes? Si Las dos bombas nucleares Aquellas Bueno Pues hay un senador Que también está en la cola Pero de eso Vamos a hablar En otro capítulo Porque ahora Para nosotros Lo más importante Es Si finalmente Estados Unidos Decide continuar La investigación Con nosotros O si Decidirán Hacerla Ellos Por su parte Porque No creen Mucho Pero no por Miriam Y los gemelos No, no, no Sino esos informantes Que están ahí Que están Fuera del control De quienes Dirigen Esos organismos Pequeño Y mediano Empresario Si ya Has decidido Fundar Tu propia Empresa Tienes que saber Que amende La parte De la contabilidad Y los impuestos Tienes que Blindarla Jurídicamente Y yo Te sugiero Para eso Que cuentes Con CeproJur Expertos En el área Del derecho Jurídico Corporativo Con planes E igualas Que te blindan En esa área Si vas referido Por impolíticamente Correcto Tienes un 10% De descuento Protege tus intereses Protégete tú Con CeproJur Y una noticia Agradable Y saludable Para ti Y para tu bolsillo Es que Farmacia Medicar GBC Tiene todos Sus medicamentos A un 20% De descuento Pero además En esa misma línea Que cuando entras Sabes que vas A encontrar El mayor catálogo De medicamentos Disponibles Para ti Farmacia Medicar GBC La farmacia De los dominicanos Salvador Holguín Ha hecho una No sé si decir Denuncia Más bien sería Una acusación Grave En torno A la figura De Daniel Cántara Ya que ha dicho De manera explícita En una entrevista Que le cedió Al colega José Peguero En las exclusivas De José Peguero Ha dicho Que Daniel Cántara Está vinculado A elementos De sectores Oscuros Tal cual Nos encontramos En el mundo De la operación Pero yo quiero Analizar esta declaración Desde el punto De vista Del juego De poder Porque aquí Se cumple Algo Que nosotros Revelamos En uno De los primeros Análisis Que hicimos Cuando El presidente Asumió La gente Entendía Que parte De la represalia Del nuevo gobierno A nivel político Iba a incluir Al sector De las bocinas Y nosotros Dijimos Categóricamente Que no Que eso No era así Que las cosas En el juego Político No se manejaban De esa forma Porque la realidad Es que Esos mismos Periodistas Tipificados Como bocinas Llevan a ser Los elementos Que serían Utilizados Por los empresarios O cualquier Grupo de empresarios Al cual El gobierno No le Cumpliese O le digamos No le cumpla Su voluntad Esos empresarios Lo que hacen Es que Le pagan A esos Periodistas Bocinas Para difundir Narrativas Que tienden A calentar Al gobierno Con la población Y cualquier Persona Que esté Mínimamente Involucrada En el juego De poder Sabe Sabe Que eso Funciona Así Lo más Fácil Para El gobierno Era entrar En algún Tipo De negociación Con esas Bocinas A mente Que las Mismas Siguiesen Pichándole El juego El PLD Porque Porque la Realidad Es que Esas Bocinas Necesitan De todas Maneras El dinero Del estado Para seguir Operando Con sus Estructuras Y el estado O más bien El gobierno No 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 les Iba A negar Eso Aunque Le supiese A M Tener que Seguir Dándole Dinero A esas Benditas Bocinas Así pues Pensar En que El gobierno Iba A desmantelar Todo eso Es un mito Que solo se lo puede creer Un ingenuo Entonces Miren como son las cosas Que Salvador Holguín Cuando dice Que Daniel Cantra Ha sido beneficiado Con contratos De este gobierno Al Revelar Eso No hace más Que confirmar Lo que Nosotros Planteamos A pesar De que Llevando El análisis Más allá El gobierno Tiene que hacer Un update Y reconocer Que hoy día Los elementos De influencia En la opinión Pública No están En la radio O la televisión Están en Youtube Están en Las plataformas Sociales Pero Es evidente Que la razón Por la cual Salvador Holguín Arremete Contra Daniel Cantra A mente Que lo que Él diga Sea cierto O no Me refiero A la vinculación Con sectores Oscuros No al tema De la publicidad O de los pagos Porque eso Está ahí Pero En todo caso Al menos En teoría El gobierno Le pagó A Daniel Alcántara Por un servicio ¿Por qué Aclaro esto? Porque Salvador Holguín Sabe Que por eso Él no puede Crearle un problema A Daniel Alcántara Pero cuando Él dice Que Daniel Alcántara Está vinculado A esos sectores Oscuros Ahí sí Que le podría Crear un problema Y por eso El interés Evidente De Salvador En atacarlo Por ese lado Fíjense Que primero Él comienza Su narrativa Hablando De los contratos Del gobierno A Daniel Alcántara Pero tiempo Después Incluye El elemento De Vincularlo A ese mismo Mundo En el cual Opera el tema De la operación ¿Se dan cuenta? Se pudiera afirmar Quizás Sin temor A equívoco Que el tema De Salvador Holguín Con Daniel Alcántara Es más Personal Y emocional Que otra cosa Porque Con toda seguridad Usted puede Plantear Que a Salvador Lo que no le agradó Fue Ver que Daniel Alcántara Que no Hizo nada Absolutamente Nada Porque Luis Llega al poder Y que incluso Apoyó Económicamente A Gonzalo Castillo Sea beneficiario De unos contratos Muy jugosos Que de repente Bueno no Yo vi un contrato Ahí Que se hizo Público Y Salvador Tiene publicidad Del gobierno Según tengo entendido Tiene una contratación Del ministerio De De educación También O sea Que él también Está Y lo digo En buenos términos Él está también Guisando con el gobierno Y que bueno Siempre y cuando Él dé ese servicio Que no creemos Que él se exponga A cobrar algo Sin trabajarlo Para digamos Quemarse Tan pendejamente Pero ese tema De Salvador Y Daniel Tiene ese tinte Personal Típico De nuestra Politiquería De Catillo Entagrada Que fularon Que no hizo nada Ahora le toque Entre comillas Lo suyo Su tajada En un nuevo gobierno Tota 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 ¡Suscríbete al canal!